¡Hola! Bueno, ya estamos en vivo. Hoy día viernes a las 4 vamos a hacer el tutorial en vivo para hacer este bello cactus de corazón que lo vamos a estar haciendo para San Valentín para que ustedes tengan un presente ahí para el amor especial. Les cuento, este mini cactus de corazón está hecho en algodón revés derecho con crochet de 2,5. Ocupamos también alambre relleno, algodón verde, rojo, café. Este es el color avellana y este es el beige galleta. El verde pistacho y el rojo fuerte. Así que ahí les estoy dejando los colores. También les quería mostrar que acá nosotros creamos el mini kit que va a ser para que tú en tu casa lo puedas tejer con todas las herramientas que nosotros utilizamos para tejer este que está acá. Este mini kit ya está disponible a la venta, les muestro enseguida lo que contiene y tiene un valor de $3,500 pesos. Aquí lo estamos abriendo. Se ve así por dentro. Contiene el relleno necesario. Las lanitas que son algodón revés derecho. Los cuatro colores que se ocupan en este proyecto. Media barrita de silicona. Aguja, marcadores y dos alfileres. El alambre que vamos a ocupar para lo que es el tallo. Este cartoncito lo vamos a estar ocupando en la base del cactus para que este se mantenga y no se caiga. Y el patrón impreso que ven acá. Eso sería todo lo que trae este kit. Hablando ya un poco de lo que es el kit y lo que vamos a hacer hoy, ya estaríamos más o menos preparados como para empezar. Voy a repetir lo que son los materiales. Ocupamos algodón revés derecho. Si tú en tu casa no tienes algodón, puedes ocupar lana. Le va a salir un poco más grande, pero la funcionalidad es la misma. Aquí es avellana, color avellana, café oscuro, café claro, beige galleta, un verde, este es verde pistacho y un rojo italiano, rojo fuerte. Y ocupamos un poco de alambre, silicona caliente, una pistola de silicona para que tengan a mano, aguja, crochet de 2,5 y relleno. Y acá en la base tiene pegado un pedacito de cartón que es para que esto se mantenga parado sin caerse. Ahí está. Si se fijan, se mantiene paradito sin caerse y perfectamente puede estar en la oficina, en la pieza, a quien ustedes se lo quieran regalar con mucho amor. Entonces vamos a empezar. Voy a hacer el cambio de cámara. Lo que es la parte de arriba, que es el corazón. Este lo vamos a tejer en el color rojo. Yo voy a ocupar acá lo que trae el mini kit. Vamos a ocupar el color rojo. Entonces vamos a empezar tejiendo lo que es el corazón. Gracias Pilar. Qué bueno que se vea súper bien, esa es la idea. Que lo puedan ver clarito. Vamos a comenzar con lo que es un anillo mágico. Hola, bien Mitzi. ¿Cómo te ha ido? El anillo mágico del corazón es de 6 puntos. Recuerden que nosotros hacemos 5 y el que cierra es el número 6. Aquí ya llevo 1, 2, 3, 4, 5. Vamos cerrando lo que es el anillo mágico y el punto deslizado que voy a hacer acá es el número 6. Qué bueno, me alegro mucho por ti que todo esté bien. Nosotros acá pendientes de que salga todo perfecto en este en vivo. La vuelta número 2 va a ser 2 puntos en cada punto y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Entonces vamos aquí de a 2. Este en vivo igual va a ser un poco más largo en la parte de la armado del proyecto. Pero ahí vamos a ir haciendo sus adelantos para que nos logre salir en un tiempo no muy largo. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento. Yo comienzo con el aumento, luego sigo con el punto y así sucesivamente hasta tener 18 puntos. Este proyecto es súper bonito porque lo pueden estar regalando lo que es para el día de San Valentín. San Valentín como maceta o también pueden hacerlo un poquito más corto y hacerlo como corazón y colocarle un llavero. O también hacerlo durante el año para tenerlo ahí bonito en tu casa, en tu estudio, acompañándote siempre. O también para regalarlo. Para regalarlo, es hermoso. Sí, para que ayudote. También puedes regalar el kit completo a una amiga que es tejedora y así en el cielo, ¿cierto? Como una reina. Sí, el en vivo va a quedar guardado. Así que ahí después nosotros lo vamos a tener en nuestro Instagram y luego va a estar en... No, vamos a estar en Facebook y luego se va a subir a Instagram y a YouTube. Recordar ahí que pueden visitar el canal de YouTube. En YouTube tenemos todos los videos, tutoriales que hemos hecho desde el principio. Están ahí para que tú los puedas ver cuando quieras y la cuenta se llama Ojos de Seguridad Chile. Aquí ya vamos a pasar a la vuelta número 4. Voy a sacar mi patrón porque todavía no lo voy abriendo, estaba haciendo esa parte de memoria. Ahí sí. La vuelta número 4 y la vuelta número 5 es un punto en cada punto. Y eso nos tiene que dar un total de 18 puntos. Sí, Yasmita. Nosotros igual hemos estado haciendo bastantes videos, tutoriales gratuitos. Y tú los puedes encontrar en Instagram, Facebook o YouTube, como ya lo había dicho. Tenemos una tortuga llavero, tenemos portachupete para bebé, zonajero para bebé, una oveja, que es una mini oveja pequeñita. ¿Qué más? Hemos hecho una Monaz, que es estos juguetes para niños. Hemos hecho una pokebola, los zonajeros que ya lo había mencionado. ¿Portachupete? También. Y también tenemos algunos kits que vienen con videos. Entonces vamos a hacer otro igualmente, de la misma manera. Van a ser dos iguales hasta la vuelta número 5. Y luego los vamos a ir uniendo y vamos a tejer los dos en conjunto, como se ve acá. Yo ya tengo el avance de mi otro... ¡Volvimos! Ahora sí que sí. Como les comentaba, nos ha llegado un producto. Ahí lo están abriendo para ver qué es lo que es. Ya. Entonces lo que tenemos que hacer es tener dos de estos copitos de igual manera. Recuerden, el primer anillo mágico de 6, la segunda vuelta 2 puntos en cada punto, la tercera es un punto y un aumento, y 4 y 5 es mantener y nos tienen que dar un total de 18 puntos. Hacemos dos iguales y ahora vamos a ver cómo los unimos. Las tijeras garza. ¡Ah! Llegaron las tijeras garza. No se nos habían alcanzado a agotar, quedaban las últimas. Quedaban las últimas. Ya. Para hacer la vuelta número 6, nosotros vamos a empezar a tejer los 18 puntos de este primer copito que tenemos acá del corazón. Aquí vamos tejiendo los 18 puntos, un punto en cada punto, y en punto bajo. Recuerden que el crochet que estoy ocupando es 2.5, el que a mí me fascina, que es este que estoy ocupando acá, es una marca de crochet, como hay marcas de todo, marcas de auto, de ropa. Este es un crochet de marca, se llama Clover, y es súper bueno. Es muy blandito, la parte de acá es aluminio, se desliza la lana, exquisito. Así que ahí por último, después nos revisan la tienda y ven si hay algún producto que les guste, les llame la atención y nos escriben por WhatsApp. Buenas tardes Virginia, bien, bien, aquí estábamos durante el día preparándonos para este hermoso en vivo. Aquí yo ya hice los 18 puntos del primer copito, esta es la vuelta número 6, y voy a unir a este copito y haciendo los otros 18 puntos. Me voy a unir acá, fíjense, esta es la lana con la que tejí el punto número 18, y solo metí el crochet en el lado de acá como si continuaran los puntos por el mismo. Y voy a tejer puntos bajos, y del segundo copito voy a tejer 18 puntos más y nos tiene que dar un total de 36 puntos. Como les estábamos comentando, tenemos hartos videos, tutoriales gratuitos en nuestras redes sociales, tenemos también kits para que tú en la casa puedes hacerlo con los mismos materiales que lo hacemos acá. ¡Hola Janet! Aquí ya estamos uniendo los dos corazones, voy a contar. Me faltaba un puntito que sería el último de acá. Luego de terminar, si se fijan, igual nos queda un estrecho aquí más o menos grande antes de llegar al comienzo. Eso no importa porque lo vamos a unir con aguja y lana, así que nos vamos a saltar aquí al comienzo del primer copito, el inicio de la vuelta número 6, y vamos a tejer el punto deslizado. Ahí nosotros ya tenemos unidos los dos copitos, si han hecho antes lo que es amigurumis con piernas, es lo mismo, van haciendo las dos y después se unen y van ahí tejiendo lo que es la cintura. Esto es lo mismo pero al revés, estos serían los dos copitos que ven acá del corazón. Esa sería la vuelta número 6, quedó este agujero acá, no se compliquen, después lo vamos a cerrar con aguja. Ahora, nos queda una vuelta más de un punto en cada punto, y este nos tienen que dar un total de 36 puntos. De alguna de las que nos está mirando, ¿está tejiendo junto con nosotros o va a ver el video más tarde y lo va a tejer con más calma o con los materiales comprados que nos comenten? Recuerden que este video va a quedar guardado, ustedes lo pueden ver más tarde, otro día, cuando tengan materiales. Quizás ahora están en otro proyecto, en algún pedido que tienen que entregar a tiempo, que eso de tomar pedidos, yo igual hace rato no tomo pedidos, pero sí, uno tiene que estar tejiendo ahí a contratiempo, siempre hay algún atrasito. O los clientes nos ponen alguna fecha ahí para entrega, por cumpleaños, por cualquier cosa. Aquí voy cerrando la vuelta número 7, y pasamos a la vuelta número 8, que son 4 puntos y una disminución. Comenzamos primero con los 4 puntos, y luego la disminución. ¡Qué bueno, Virginia! Está hermosísimo. La disminución, tomamos la primera hebra del primer punto y la primera hebra del segundo punto, y cerramos como si fuera un punto normal. Entonces volvemos a contar 4 puntos y volvemos a hacer luego otra disminución. Buenas tardes, Janet. ¿Cómo has estado? Escuchando o lavando losa. ¿Fresquito o no? A mí me gusta lavar losa en verano porque uno refresca, lavar ahí con agua y taladita. Aquí estamos con la vuelta número 8, estamos haciendo 4 puntos y una disminución, y nos tienen que dar un total de 30 puntos. Calor, sí, hay mucha calor. ¿Encuentran que este verano está más caluroso o está un poco más frío? Yo encuentro, igual he notado, que hay días que están más helados. Pero bueno, como algunas ya saben, yo me mudé a una comuna un poco más rural, que es Buin, y no sé si acá es más helado o en verdad que el verano está un poquito más frío este verano que el anterior, que yo siento que me sofoqué el anterior verano. Pozo al monte. Acá desde Buin, la vuelta número 9 es un punto en cada punto. Si se fijan, ya nos está apareciendo lo que es el corazón. Entonces, vamos con un punto en cada punto y nos tiene que dar un total de 30 puntos. ¿Y qué será? ¿Será que este verano no hace tanto calor como el anterior? ¿O será que yo por la comuna en la que estoy ahora es un poco más fresca? Padre, o el Tado, también son... no son tan céntricas. No son tan calurosas. Yo me acuerdo que el verano anterior, en las noches nos despertábamos de calor y te quita el sueño y te acostás ahí en el piso, te sentás ahí en el piso a pelar un poquito el cuerpo. Encontré que la cama está calentísima. Y este verano no me ha pasado. Hola Romina, ¿vas a tejer con nosotros? Si me dices que sí, te hago todo un recuento. Para que ahí apuntes con un lápiz y lo vayamos tejiendo. Igual voy un poco más lento en cámara, así que me puedes alcanzar. La vuelta número 10 es 3 puntos y una disminución. Ya mira Romina, nosotros acá hicimos 2 copitos que van sueltos y la primera vuelta son anillo mágico de 6. La vuelta número 2 es 2 puntos y un aumento, o sea, 2 puntos en cada punto y te da 12. La vuelta número 3 es 1 punto y un aumento. Te da 18 y la 4 y la 5 mantienen los 18 puntos, o sea, 1 punto en cada punto. Hasta la vuelta número 5 tú haces 2 copias. Cuando ya estés en la segunda copia vas a comenzar a tejer la vuelta número 6 sin cortar la lana. La de la primera copia la cortas nomás. Entonces, sin cortar la lana vas a tejer 18 puntos del primer semicírculo, vas a tejer luego, con el mismo punto vas a unirte al otro lado sin deslizado nada. Solo punto bajo vas a seguir tejiendo, como si esto fuera una pieza. Y vas a tejer los otros 18 puntos del segundo semicírculo y vas a cerrar con anillo mágico, o sea, con punto deslizado. Acá nos queda un hoyito que es bastante evidente y ese tiene que quedar ahí porque después nosotros lo vamos a cerrar con aguja. No se preocupen que este también lo tuvo acá y también se cerró con aguja. Si se fijan, no se nota. Luego de la vuelta número 6, la 6 y la 7 es un punto en cada punto y nos tienen que dar 36 puntos. La vuelta número 8 es 4 puntos y una disminución. La vuelta número 9, mantenemos un punto en cada punto y nos van dando 30. Y ahora estamos en la vuelta número 10, que son 3 puntos y una disminución. Buin es más fresco. Sí, yo creo que debe ser más fresco. Yo antes vivía en Puente Alto. Y como les decía, acá yo nunca, o sea, no me he despertado en la noche con ese calor sofocante que sentía allá en Puente Alto. Entonces, aquí la vuelta número 10, vamos haciendo 3 puntos y una disminución. Y nos tienen que dar un total de 24 puntos. No hay problema, Romina. Yo partí mencionando en este en vivo que nosotros tenemos un kit que hicimos para que tejas este proyecto en tu casa. Ese kit cuenta con todo lo necesario, más un patrón impreso que puedes tener ahí para consultar cuando quieras volver a tejerlo. Y ese kit tiene un valor de 3.500. Viene con los materiales. Lo que no trae el kit por el valor bajo es crochet, tijeras y ese tipo de cosas. Trae agujas, marcadores, las lanas, el relleno, alambre que ocupamos y media barrita de silicona que también ocupamos un poco de silicona. Y además viene en formato de cajita. Como para que lo quieran regalar sin tejer, así como a una amiga que ya teje o simplemente para darse un gustito ustedes. Aquí ya estamos terminando la vuelta número 10. Pasamos a la 11 que sería un punto en cada punto y nos tienen que dar 24 puntos. Estos hilitos que ya van saliendo acá, ustedes los pueden cortar o los pueden meter para adentro. El que si no corten, por favor, es uno que está aquí al medio, que va a salir justo de acá, con el que mismo vamos a coser aquí al medio. Los que se pueden cortar son los sobrantes del excedente del anillo mágico de cada semicírculo. Ya, entonces pasamos a la 11, un punto en cada punto. También vive empadrultado, ahí tienes una vecina para poder tejer, para que se junten a tejer juntas. Yo igual acá en Buin, quiero ver la posibilidad de hacer algún taller presencial, para empezar a conocer a mis vecinas tejedoras. Ojalá me salga todo bien. Y tener ahí un grupito de tejido, que a mí igual me gusta tejer siempre en grupo. Tejo harto sola, obviamente, con mi pareja aquí al lado mirando tele. Pero me gusta bastante lo que es tejer en un grupo, donde todas tejen igual, y hablamos mientras tejemos, copuchamos. Así que voy a estar haciendo una clase presencial por acá por Buin. Y espero me salga todo bien. Pasamos a la vuelta número 12, y nos estarían tocando dos puntos y una disminución. Si se fijan, ya se ve ahí todo lo que es la forma del corazón. Jonathan, que es mi pareja, me ha estado acompañando aquí estos meses en la PyME. Y ahora está sentado aquí al ladito mío, embolsando llaveros. Para acompañarme también en este en vivo. ¿Cierto amor? Bueno, es que ustedes saben que acá las cosas llegan por cientos, por miles. Nosotros los ojitos los compramos y llegan en bolsitas de cientos, de miles. Entonces acá, de repente, las cosas que son más grandes, las vamos embolsando, las vamos contando nosotros. Y las cosas que son más chicas, yo ya tengo un sobrino, que él tiene como 14 años. Y le gusta contarme y hacerme las bolsitas que a ustedes les llegan a su casa de los ojitos. Generalmente nosotros con mi pareja lo que más embolsamos son cosas más grandes, como botones, cascabeles. Aquí terminamos la vuelta número 12, la vuelta número 13. Es un punto en cada punto y vamos teniendo 18 puntos en total. Muchas, muchas gracias por los corazones, lo estoy viendo aquí. Entonces vamos con un punto en cada punto. Así como les decía, nosotros embolsamos lo que es los cascabeles, los llaveros, articulaciones, botones. Y lo que ya es ojito, que hay que contar un poquito más, sobre todo las medidas chicas que vienen bastante. Por bolsa, eso se los dejamos a mi sobrino, que ahí él es feliz ganándose unos pesitos para comprar su juego. ¿No ven que ahora los niños están con todo esto de su Play y su computador? Entonces ahí andan comprando, juntando para sus juegos. Ahora lo que vamos a hacer después de la vuelta número 13 va a ser rellenar. Vamos a empezar echando relleno por acá. Este es el relleno que trae el kit. Vamos a ir abriendo y vamos a ir sacando de a poquito. Muchas, muchas gracias. Este video va a quedar guardado por si lo quieres hacer después. Pero si quieres ahí acompañarme ahora, puedes ir corriendo a buscar una lanita. Y vamos a ir tejiendo juntas. Por último vas adelantando. Y lo que ya te faltó, lo dejas para el último. Muchas gracias Alejandra. Sí, lo que pasa es que a mí me gusta bastante lo que es el tejido. Siempre me ha gustado. Yo empecé como amigurumista. Lo que sí, no sé, teje ropa, pero no me gusta mucho. Yo lo que más tejo es amigurumi. Y bueno, mis bufanditas, bufanditas para mi mamá, para mi pololo. Pero ahí me quedo. Lo que ya es chaleco, vestido, poleras. Eso ya no me ha servido mucho. No me gusta. Y como les contaba, yo empecé haciendo amigurumi. Luego empecé vendiendo amigurumis así como fuera del metro. Me acuerdo que yo hacía estos chiquititos llaveros que siempre se venden los llaveros más rápidos. Les hablo de 17, 18 años que tenía yo. Que hacíamos llaveros de amigurumi. Nos poníamos con un pañito afuera del metro. Y nos poníamos a vender los amigurumi. Solo los fines de semana. Y con eso nos manteníamos yo y mi pareja. Que ya en ese tiempo sí vivíamos juntos. Con Jonathan tenemos 10 años de pololeo. Y me encantaba. Y sobre todo lo que me gustaba de esa parte de mi vida. Es que la gente te lo valoraba. Decía así como, ¡ay, qué lindo tejes! ¡Qué bello lo que haces con tus manos! Bueno, esas cosas a mí me llenaban caleta. Y seguir ahí perfeccionando mis técnicas para poder cada vez hacer amigurumis más bonitos para la gente. Vamos a pasar a la vuelta número 14. Después de rellenar todo esto que está aquí. El relleno tiene que quedar entre duro y blando. Duro y blando. No muy blando porque se va a desarmar el amigurumi. Y después si se llega a aplastar o algo se va a ver un poco como desinflado. Y sobre todo con el tiempo. Y no muy duro como para que no le estén pegando a alguien. Así que si se fijan, este es como entre pito y flauta. Entre duro y blando. Entonces, como les mencionaba, la vuelta número 14 es un punto y una disminución. De 9 años. Bueno, ahí enseñarle a tejer quizás. Aprende. Y después de vender eso a amigurumis que yo hacía como llaverito. De ahí me fueron pidiendo cosas. Cada vez un poco más complicadas, más grandes. Como siempre, las que tejemos, no sé, nos piden pokémones. Corritos. Me acuerdo que una vez mi suegra me quiso ofrecer los gorritos en su trabajo. Y le dije, ya, me va a salir platita, un pedido. Y me vendió como 50 gorros, que era para el día del niño. Y yo me acuerdo que estuve dos semanas, casi sin dormir, haciéndolo 50 gorros. Terminamos la vuelta número 14 con 12 puntos, que era un punto y una disminución. Y pasamos a la vuelta número 15. Estoy dando vuelta a mi patrón. Y es un punto en cada punto y nos tiene que dar un total de 12 puntos. Entonces, aquí vamos. Luego de eso, por las cosas de la vida, me puse a enseñar en un taller. Y ese taller empezó conmigo, yo no sabiendo enseñar, pero sí sabiendo tejer. Y tuvieron harta paciencia. Yo también fui aprendiendo cuál era la manera como más fácil de llegar a la gente, que me entendiera. Y ahí, bueno, ahora ya estamos. Como, ¿cuántos? 10 años, 8 años después. 8 años después de hacer mi primer amigurumi. La vuelta número 16 es un punto en cada punto. Aquí ya terminando lo que es el corazón, nos vamos a ir a hacer la maceta. 18, mentira, 16. Disminuciones en todos los puntos. Y nos tiene que dar un total de 6 puntos. Ahí está. Corrección. La vuelta número 16, disminución en todos los puntos. Y ustedes tienen algo para contar a qué edad empezaron a tejer. Qué les enseñó, dónde lo vieron, qué les llamó la atención. Siempre hay alguien que nos enseña a tejer. Yo una vez acompañé a mi pololodón del hermano y mi cuñada estaba tejiendo un amigurumi de conejo. En ese tiempo, bueno, yo ahora lo veo y esta era bastante desarmada el conejo, pero en ese tiempo era muy bello para mí. Y ella me enseñó cómo empezar todo esto. Así como yo sabía lo que era el punto, pero uno nunca sabe cuántos puntos tienen que ir quedando por vuelta y las disminuciones y todo eso. Este corazón lo vamos a cortar. Yo acá corté la lana y este hoyito que está aquí lo vamos a dejar porque después vamos a introducir lo que es el tallo. Después de meter el tallo, nosotros vamos a cerrar este agujero que está acá. Lo que sí vamos a hacer al tiro va a ser buscar la hebra y coser acá arriba. Aquí yo busqué la hebra del medio, que es con esta que voy a tejer, o sea, voy a coser y las demás las dejo escondidas o las corto. Después puedes mostrar el cuaderno de algodón que llegaron. ¡Ay, qué entretenido! Bueno, no sé si algunas ya saben, pero nosotros nos empezamos a expandir y ahora lo que estamos haciendo es vender este mismo algodón con el que hacemos los kits. Así que ahí más adelante les voy a hablar un poquito más de ese tema y les vamos a contar qué colores son los que hemos ido trayendo. Empezó viendo YouTube. ¡Qué entretenido! El YouTube igual ayuda harto. Nosotros tenemos acá en YouTube varios tips pequeñitos de cómo ir haciendo anillo mágico, cambio de color, aumento, disminuciones. Estoy leyendo los comentarios de un poquito más arriba. ¡Ay, que se me mueven! La conejita Haru es muy hermosa. Si quieren, después ahí a mediados del en vivo podemos ir mostrando todos los... Algunos amigurumis que tenemos, o sea, algunos amigurumis que tenemos que nos han quedado de los en vivo, tutoriales. Así que ahí, a medida que nos vayamos haciendo una pausa, yo voy mostrando qué es lo que se ha tejido acá. Y a ver que se ve, mire, el formato. ¡Ah, es verdad! También tenemos nuevo kit. Aquí yo lo que estoy haciendo, que me embolo conversando, enhebre la aguja y estoy pasando la aguja de lado a lado para cerrar el hoyo entre medio del corazón. Recuerden que a este corazón también le pueden colocar un llavero y queda bellísimo como llavero. ¡Bordar! ¡Qué lindo! ¡Poncho! Mi pololo me ha pedido un poncho hace como 4 o 5 años. Todavía ni siquiera lo empiezo. ¡Gracias, Janet! ¡Oye, sí! ¡Se ven bonito! ¿Que si te recomiendo trabajar en este rubro? Mira, la verdad es que si uno le pone empeño a las amigurumis, si tú tienes la prolijidad, la tensión, si ves que te está quedando mal y lo vas a desarmar porque quieres que al cliente le quede bonito, que es lo que él espera, te va a ir súper bien. Porque al final uno como amigurumista tiene que salir igual de lo que es el promedio de los tejidos. Tienes que lograr las caras bonitas, las expresiones de los ojos, que no se te vea el relleno, que las costuras sean prolijas, haciendo esas perfecciones que yo las explico bastante en mis videos. Tú vas a ir, yo creo que puedes vivir de esto, porque uno agarrando pedidos, teniendo un Instagram bonito, sacándole fotos, subiendo historias todos los días, van llegando pedidos y tú vas a ir tejiendo, sea con patrón o sea creando, porque yo conozco amigurumistas muy experimentadas, pero que no saben crear, pero les salen bonito cada vez que siguen un patrón y les va súper bien, así que no, obvio que te lo recomiendo, aparte que si te gusta, uno haciendo lo que le gusta siempre lo hace con amor. Aquí tenemos lo que es el corazón terminado, le cosimos la parte de arriba y lo vamos a dejar con este hoyo porque ahí ya tenemos que introducir lo que es el tallo. Bueno, vamos a comenzar la maceta, esta parte de acá, que empieza desde abajo hacia arriba y va tejida en color café oscuro o avellana, que es el color que tiró ahora revés derecho hace como un mes. Requetepatita, ¿qué es un requetepatita? ¿Te suena un requetepatita? Que dice que quería hacer un requetepatita, quería un requetepatita, ¿no se explica qué es? Es que yo no tengo bebé. Vamos a comenzar con el color, acá ya lo estoy sacando de nuestro kit. Y vamos a comenzar con un anillo mágico de 8 puntos. Es como los pulpos, ¿no? Esos pulpos de apego que tienen como unas tiritas. Aquí empecé el anillo mágico, llevo 2 puntos, tenemos que hacer 7. El número de crochet que yo ocupo es 2.5. Les voy a dar un tip, ustedes tienen que conocer cómo tejen. Si tú conoces que tu tejido es más suelto, tienes que ocupar crochet más pequeña. Si tú sientes que tu tejido es muy apretado, tienes que ocupar crochet 2.7 a 3 milímetros. Aquí ya tengo los 7 puntos y voy a cerrar el anillo mágico. Un gusanito... ¡Ah! Los gusanitos de pelotitas, sí lo he visto. Pelotitas de colores, con patitas, y la de arriba tiene antenitas, sí, sí los he visto. La primera, cuncuna. La vuelta número 2 es 2 puntos en cada punto, y recuerden, como tenemos anillo de 8, nos tiene que dar el doble, que serían 16 puntos. Sí, de cuncuna igual puedes encontrar patrón en internet, me imagino que igual es como es conocida, deben haber sus varios patrones ahí como para ir siguiendo, o en YouTube también. Entonces aquí ya vamos haciendo lo que es la maceta, y esta va en color café. Hemos hecho una vuelta de anillo mágico de 8 puntos, y la segunda, en la que vamos ahora, es 2 puntos en cada punto, y nos tiene que dar un total de 16 puntos. Pasamos a la vuelta número 3, y sería un punto y un aumento. Vamos, ahí yo empiezo con el aumento, luego el punto solo, y así hasta terminar toda la vuelta. Y esta nos tiene que dar un total de 24 puntos. Se va viendo bien, si hay algo que vaya explicando muy rápido, o que quieran volver a mirar, me pueden ir avisando, y yo lo repito. Ahí igual estoy súper atenta a sus comentarios. Requete patitas, que entrete. No, no lo había escuchado, pero sí los conozco. Igual uno, bueno no sé, yo de repente gasto un par de horas del día en mirar Pinterest, y voy mirando ideas de amigurumi, voy guardando, y así. Y ahí sí los he visto, los requete patitas. Igual una alumna mía, porque yo, después de un año que yo llevaba con ella, les puse un reto que tenían que tejer un amigurumi sin patrón, y una de ellas tejió una cuncunita con patitas. La vuelta número 4, es 2 puntos y un aumento. Y nos tiene que dar un total de 30 puntos. Recuerden que aquí estamos con anillo de 8, así que los múltiplos que van para arriba son 8, 16, 24, no deberían ser 32. Lo voy a revisar. Sí, quedará guardado el video. Después, durante la semana, lo estaríamos subiendo a lo que es Instagram, y en YouTube también. YouTube tenemos todos los videos, tutoriales gratuitos, nos pueden buscar por Ojos de Seguridad Chile. Les quería decir que igual estoy súper contenta por el nuevo paso que dimos este mes, el mes de enero, que fue traer algodones para vender. Hemos traído colores más conocidos, todavía no tenemos toda la línea de colors, o sea, de algodón del cotton. Pero sí, vamos ahí de a poquito. Tenemos 15 colores, ni siquiera los había contado, qué buena. Vamos a la vuelta número 5, y vamos a hacer un punto en cada punto. Y sí, son 32. 8, 16, 24, 32. Esa fue mi perrita, no se preocupen. Gracias, gracias, gracias por los corazones, se agradece. Eso siempre nos va ayudando, y sus vistas también. Que le vayan gustando nuestros productos, que les agradezcan sus videos. Yo soy feliz, que los ocupen, que los tejan, me encanta. Yo acá le comentaba hace un par de días, o ayer, a mi pareja, que de repente me salen pedidos de insumos de tejido, y la mayoría son para tejer portachupete o zonajero, y solo los materiales para eso. Entonces, igual saber que están viendo mi video, de que quieren comprar los mismos productos que salen ahí en el video, es súper bacán. Significa que sirvió. Que lo están viendo, que lo están tejiendo. Acá, yo ya hice la vuelta número 5, y la vuelta número 6 es un punto en cada punto, pero por hebra interna. Eso quiere decir que yo, aquí subí con una cadeneta, y en vez de agarrar las dos hebras que están acá, solo voy a agarrar la de afuera. Yo tejo el mismo punto del inicio, así que primero me voy a agarrar en esta. Y acá en esta se va a ver más clara. En vez de meter el crochet así entero por las dos hebras, voy a meter el crochet solo por la hebra que está atrás. O sea, que está más lejos de mi cuerpo. Y eso para qué? Para que esta maceta tenga este quiebre que ven acá, que es como la doblada hacia arriba, para que quede más cuadradito. Entonces, aquí vamos con un punto en cada punto, por hebra, se llama exterior. Sí, viene también el próximo en vivo de la mequita. Ay, verdad, pero tenemos en vivo, tenemos varios en vivo este mes, porque tenemos el en vivo del ganador del sorteo del cuenco, más las dos lanas de cotton, el cuenco de madera. Tenemos ese en vivo que es la próxima semana, tenemos el en vivo porque vamos a lanzar una rifa y vamos a hablar un poquito más adelante de lo que es. Y para mostrar los premios, y vamos a tener en vivo tutorial también de un hongo de Mario de llavero. Si lo tenemos por ahí, lo vamos a mostrar. Para que ahí se entusiasme y me estén ahí esperando para cuando yo anuncie qué día y a qué hora va a ser ese tutorial. Aquí yo ya terminé con los 32 puntos de un punto en cada punto, y si se fija, ahí cerré la vuelta, va a quedar esta curva que ven aquí, que esa es la que va a ayudar a ir subiendo este tejido más plano hacia arriba. Significa que le da este efecto como de tapa. Aquí yo les voy a mostrar ya un avance que tengo acá preparado para no hacer este video tan tan largo. Y este avance, lo que es, es que después de esta vuelta que tejimos acá, que era la número 6, de la número 7 a la número 11, vamos a mantener un punto en cada punto. Y eso nos da un total de 32 puntos, entonces ahí vamos manteniendo un punto en cada punto hasta la vuelta número 11. Significa que son 6 vueltas en total, contando la número 6, que es la que está aquí dando el primer borde. No hay problema, si tú tejes en espiral, como se dice, vas siguiendo las mismas instrucciones, solo que no cierras la vuelta y no subes con cadeneta. Lo que sí, ve marcando siempre tu inicio de vuelta para que después, cada vez que termine, te mantengan el total de puntos que indican. Pero sí, uno teje... nosotros tejemos cerrando la vuelta y otras que tejen en espiral. Las dos maneras son válidas, siempre y cuando el puntito quede parejito, no se vea el relleno, todo bien. Pasamos a la vuelta número 12 y vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer un punto en cada punto, pero esta vez lo vamos a hacer por la hebra más cercana a tu cuerpo. Entonces, aquí vamos a ir tomando solo la hebra que está más cercana a tu cuerpo. Y vamos haciendo un punto en cada punto acá. Y esto va a ser para que esta vuelta que está aquí, que nos quede esta. Acá ya está cosido, pero ahí nos va a quedar esa vuelta que está ahí. Se me sale de la cámara. Entonces, total 32 puntos, un punto en cada punto, solo por hebra más cercana a tu cuerpo. Y eso sería esta la vuelta número 12. Vamos aquí a mostrar otro avance que ya tengo listo, que es este. Aquí yo ya tengo la vuelta número 12 lista y la vuelta número 13 es un punto en cada punto. Y así nos va quedando la maceta. Si se fijan, ahí ya tiene el quiebre. Tenemos dos. Esta, que fue la vuelta número 6, que fue por la hebra más lejana a nuestro cuerpo. Y esta, que fue la vuelta número 12, que fue solo tomando la hebra más cercana a nuestro cuerpo. Así queda tejido y después uno lo dobla. Terminando lo que es ya la maceta, vamos a hacer la tierra, que es esta parte de acá adentro que ven aquí. Esta está tejida en color beige galleta, como se llama ahí en revés derecho. Y vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, y la vuelta que cierra es la número 6. Recuerden que el video va a quedar guardadito, ahí después van haciendo con calma. Yo aquí voy avanzando igual un poquito más rápido para alcanzar a mostrar todo. La vuelta número 2 es 2 puntos en cada punto y nos tiene que dar un total de 12 puntos. Entonces aquí ya vamos en la mitad, voy en 6. Y aquí ya estamos terminando la vuelta número 2. Pasamos a la vuelta número 3. Un punto en cada punto, o sea, un punto y un aumento. Y nos tiene que dar un total de 18 puntos. ¿Cómo van los llaveros? Terminando de embolsar llavero está mi pareja acá, acompañándome en la pieza. Terminamos la vuelta número 3. Y pasamos a la vuelta número 4. Es 2 puntos y un aumento. Lo que se me olvidó mencionar en un principio, pero que todavía lo pueden hacer. Que es este anillo mágico que ven acá, no lo vayan a apretar tanto. Después lo vamos a abrir. Para que por aquí caiga lo que es el tallo. Así que no lo apreten tanto y no corten la hebra, déjenla ahí nomás. Porque después esta es la que vamos a ocupar para apretar el anillo mágico cuando el tallo ya haya pasado por ese agujero. Entonces pasamos a la vuelta número 4. 2 puntos y un aumento. Y nos tienen que dar un total de 24 puntos. ¿Van bien? ¿Hay algo que no se entienda? ¿Entendieron bien lo de la hebra interna y externa? Mientras tanto, contarles que este amigurumi en sí es pequeñito. No tiene mucho trabajo. Ustedes lo pueden sacar en una tarde. Lo que sí tiene un poquito más de dificultad. Ya que vamos a estar ocupando en lo que es el tallo o el armado del tallo. Un poquito más de técnica ahí. Vamos a ocupar pistoles silicona. Vamos a ocupar unos nudos macramé que voy a estar enseñando en este video. ¡Súper! Ya, aquí terminamos lo que es la tierra. Solo 4 vueltas. Anillo mágico de 6. Vuelta número 2. 2 puntos en cada punto 12. Vuelta número 3. 1 punto y un aumento 18. Y vuelta número 4. 2 puntos y un aumento 24. Siempre hacemos una cadeneta para poder cortar. Y aquí cortamos una hebra más o menos larguita. Y ahí ya tenemos el corazón, la tierra y la maceta. Nos quedaría hacer las dos hojitas que están aquí que también van tejidas. Voy a aprovechar el video para explicar el diagrama que yo coloqué acá en el patrón escrito. Para que lo vayan viendo, voy a doblar aquí la hojita para que lo vean en cámara. Lo voy a dejar acá arriba. Este es el diagrama que vamos a hacer para las dos hojas. Vamos a hacer dos iguales. Y yo les voy a ir explicando qué es cada uno de estos símbolos que ven aquí. Vamos a agarrar el color verde pistacho. Y vamos a comenzar. Las bolitas que se ven acá son cadenetas. Quedó como al... ahí sí, ahí enfoco. Entonces vamos a contar y tenemos que hacer 8 cadenetas. De estas hojitas tienen que hacer 2 iguales. Ya. Luego de hacer las 8 cadenetas acá, vamos a ir viendo el patrón hacia allá y nos vamos a devolver por la parte de abajo. Esta cruz que ven aquí es un punto bajo. La T es un punto medio alto. Ahí los voy a ir haciendo. Esa que es como con 2 rayitas es un punto alto. La que viene después es un alto doble. Vamos viendo cómo queda. Entonces nos saltamos la primera cadeneta y en la siguiente vamos a hacer un punto bajo que es el de amigurumi siempre que hacemos. En la siguiente vamos a hacer un medio punto alto que yo lo hago tomando la asada y me meto aquí en la cadeneta y voy a sacar los 3 que tengo aquí en el crochet juntos. Después me viene un alto normal o vareta. Tomo la asada, meto y voy sacando de a 2. Una vareta normal y luego vienen 2 altos juntos doble. Para el doble tomamos la asada 2 veces en el crochet y vamos sacando de a 2. Ahí saco 2, saco 2 y saco 2. Este lo voy a hacer junto. Vamos a hacer un aumento de doble punto alto. Entonces de nuevo 2 vueltas. Ahí primero abro y luego voy sacando de a 2. Luego lo mismo si se fijan este es un espejo para el lado de allá y es un espejo para abajo. Nos vamos repitiendo, nos vamos dando lo mismo que hicimos. La asada en la siguiente... Me está sonando la alarma, ahí sí. La asada en la siguiente cadeneta es punto alto normal. Voy sacando de a 2. En la siguiente es medio punto alto, tomo la asada y saco los 3 juntos. Y en el último es punto bajo. Pero en el último vamos a hacer, si se fijan, tiene 3 crucecitas. Porque nos vamos a ir dando vuelta y vamos a tejer esta parte de acá abajo. Entonces, una crucecita, un punto bajo, otro punto bajo. Y aquí dando la vuelta hacemos el tercero. Lo que yo hago acá, para esconder al tiro la hebra, la pongo atrás y voy a ir tejiendo encima. Para esconder la hebra de inicio. Entonces, nos vuelve a tocar. Medio punto alto. Ahí yo estoy agarrando la hebra de atrás para ir la escondiendo al tiro. Punto alto. Punto alto doble. Y son 2 en la misma cadeneta. En la siguiente, punto alto. En la siguiente, medio punto alto. Tomo la asada y saco 3. Y termino en la última con punto bajo. Después de hacer toda la secuencia, nos vamos a unir aquí al principio, a esta B que ven acá al principio. Con deslizado. Y ya hacemos una cadeneta y podemos cortar la hebra. Esta hebra no la dejen tan larga, porque no la vamos a ocupar para coser ni para nada. Vamos a agarrarla un poco, pero con eso, con unos 4 o 5 deditos está bien. Muchas, muchas gracias por los corazones. Ahí ya tenemos la primera hoja. Y como ya fuimos escondiendo al tiro esta hebra, que era la de inicio, la podemos cortar aquí cortita. De estas hojas tienen que hacer 2. Ya, entonces ya tendríamos todos los que son los materiales necesarios para empezar al armado. Hicimos el corazón, dejamos un hoyito aquí en la última vuelta, que dejamos solo las 6 disminuciones y dejamos el hoyito para introducir el tallo. Hicimos la maceta, que queda así, y luego uno la dobla. Hicimos la tierra. Recuerden que les dije que este no lo cortaran todavía y que no lo hicieran tan apretado, porque por ahí va a pasar el tallo. Aquí les voy mostrando. Este alambrecito que ven acá está forrado y va a pasar hasta abajo y va a agarrar lo que es la base de cartón que le puse acá para que este se parara y no se cayera. Y dos hojas. Acá tenemos una y yo tenía ya una previamente tejida. Ahí. Y estas serían todo lo que son las partes del amigurumi que estamos haciendo ahora, que es esta flor de corazón. Y vamos a empezar con lo que es el tallo. Con lana de color verde. Vamos a ir dejando estos de lado. Las hojitas las vamos a ocupar ahora. Vamos a dejar acá. Me estoy acomodando. Y vamos a ocupar el alambre. Que es un alambre de grosor medio de 25 centímetros está cortado. Ustedes miden de punta a punta 25 centímetros y ahí cortan. Y está doblado a la mitad. Entonces, lo que vamos a hacer con este alambre es con harto cuidado lo vamos a ir enrollando en espiral. Lo agarramos de aquí, esta parte va a quedar sin enrollar y vamos a empezar a ir enrollando. Así. Así. Ojalá lo más parejito posible. Igual acá lo estoy haciendo en cámara. Es un poquito más complicado. La idea sí es que quedan como los dos enrollados entre sí. Aquí me quedó como uno enrollado encima del otro. A ver si lo logro acá abajo. De las dos maneras sirve. En todo caso. Ahí está. Ahí quedan un poquito más entrelazados los dos entre sí y no enrollados uno encima del otro. Ya, vamos a enrollar más o menos hasta esta altura porque esta es la que vamos a dejar después para la base. Que va a ser la que haga que nuestro tejido quede paradito. Luego de esto, con lana de color verde vamos a amarrar acá arriba. Y vamos a empezar. A ir haciendo el tallo en color verde. Solo hay que ordenar. Cortamos el excedente de acá. Y fíjense bien lo que voy a ir haciendo. Yo voy a ir haciendo nudos. Este nudo de macramé se llamaba... ¿Cómo es que le pusimos? ¿Cómo es que lo encontramos por nudo amor? Nudo plano. No, mira. ¿Torcido? Este nudo que vamos a enseñar acá de macramé se llama nudo torcido. Por si no lo entienden muy bien acá, aunque se lo voy a explicar lo más clarito posible. Lo pueden buscar en internet. Lo que vamos a hacer es que se hace con una sola hebra. Y se va a dar vuelta acá. Ahí. A ver si se ve bien. Ahí. 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 Ahí sí. Hacemos esa curva. Y luego el alambre lo pasamos por el medio y vamos tirando. Después se va a ver un poquito más fácil. Es como el que se hace para el inicio de los palillos. Para cuando uno hurde puntos en palillos es bien parecido. Entonces ahí lo giramos y lo metemos por entremedio del alambre. Lo vamos a ir acomodando con el dedo para que vaya haciendo hacia abajo. Ahí giramos, metemos el alambre. Y así sucesivamente hasta avanzar más o menos a la mitad. Esto que ven acá es una manera que yo encontré mucho más fácil de lo que es forrar alambre. Porque la manera que yo ocupaba antes que era ir echando silicona y enrollando. Igual era un poco más difícil. Entonces esta manera queda mucho más firme. Y igual de bonita. Recuerden el nudo de macramé se llama torcido. Se hace con una sola hebra y yo aquí, fíjense, ahí lo doy vuelta, paso el alambre y voy ahí apretando. Que les vayan quedando juntitos. Bien apretaditos, bien juntitos. Y aquí yo voy a avanzar un poquito más. A estas alturas ya pueden ir dejando lo que es la pistola de silicona prendida. Mi lleno me va a ayudar con eso. Para que se vaya calentando porque la vamos a ocupar pronto. Ocupamos poquita silicona con un conchito que le quede, media, tienen bastante bien. Entonces aquí vamos haciendo los nudos torcidos que se llaman de macramé para ir forrando lo que es el alambre. Si se fijan queda bastante bonito. Voy a enseñar a colocar la hoja. Aquí está la hoja. Esta parte de la lana la vamos a dejar hacia el alambre. Lo que vamos a hacer es pasar la hoja por uno de estos puntos que están aquí. A mí me resulta más fácil este que es como el primero. Y paso los dos alambres por ese primer punto. Vamos a ver. Ahí. Entonces ahí va pasando la hoja y va a llegar aquí a donde la necesito. Póngala un poquito más abajo. Yo estoy mostrando porque ahí ya tengo un avance. Entonces, esta hoja aquí le vamos a echar un poquito de silicona acá arribita para que quede como bien pegadita. Ahí está prendida. Necesito ocupar. ¿Me la acercáis? Estamos esperando a que la pistola de silicona se caliente. Pero lo vamos a hacer así en el video. Recuerden echarle un pichintún de silicona. Importante. La silicona nunca tiene que verse los amigurumis. Siempre escondida. Entonces le echan un poquito y tiran la hoja como hacia arriba y esperan ahí a que se seque. Después de que se seque vamos a seguir con nuestros nudos, pero vamos a enrollar un poco lo que es la tira de la hoja. Vamos a colocarla ahí al lado del tallo y vamos a ir haciendo los nudos encima de esa tira de hoja, como si fuera parte del tallo, para que agarre bien la hoja. Aquí yo estoy haciendo el primer nudo. Bien apretadito arriba. Y vamos con los siguientes. Ahí metemos lo que es el tallo y metemos lo que es el excedente de la hoja para que ésta quede igual bien firme en el tallo. Los mismos nudos. Estoy haciendo la vuelta, el nudo torcido, ahí le doy vuelta y lo meto por todo lo que quiero que pase. ¿Se va entendiendo? ¿Están conmigo? Ya avanzando tantito, pueden cortar la tira de la hoja. Y ahí quedó colocada nuestra primera hoja. Luego, pasado un centímetro, un centímetro y medio, colocamos la otra de la misma manera. La pasamos primero por acá abajo, y luego le ponemos un poquito de silicona para que quede un poquito trabada ahí, y la vamos amarrando con los nudos. Hacer como medio centímetro con la tira de la hoja y después la cortamos y seguimos normal. Acá yo les tengo mi avance, que se va a ver así. Para arriba yo dejé aproximadamente dos dedos y medio. Acá entre medio hay como un dedo, un poquito menos de un dedo, y para abajo igual dejé un cachito, pero siempre dejando abierto. Aquí yo hice varios nudos y luego corté. Pueden colocar un poquito de silicona también, si les da miedo que se vaya a desatar. Pero como tiene varios nudos, se va a desatar el primero, pero los demás ya no se van a desatar hacia arriba. Teniendo este tallo listo, que es esta parte de acá. Ahí está con sus hojitas y todo. Vamos a poner el corazón acá arriba. Lo vamos a ir metiendo aquí, entre medio del relleno, y nos va a quedar así. Fijarse de que las hojas, si ustedes se fijan, tienen un lado. Para acá se ven y para acá no se ven. Entonces el corazón tiene que quedar mirando para el mismo lado de las hojas. Aquí, a mí lo que me gusta es echar un poquito de silicona. Vamos a ver si la pistola ya está calentita. Sí, ya tenemos un concho de silicona. Estoy acomodándome con la pistola para que me quede cómoda. Siempre en algún esquinita o en algún cuaderno yo voy sacando el excedente de la pistola para que no me manche todo el tejido. Luego de sacar el excedente, yo quiero echar un poco de silicona acá en la base. Como para que ésta se vaya hacia adentro. Y meto el corazón. Me ayudo a tirarlo con el cordón. Averiguo que esté bien con las hojas. Y aprieto aquí. Hasta que se seque esta silicona que acabamos de echar. La silicona tiene que quedar adentro, no se tiene que ver. Vamos a desocupar un poquito. Ahí sí. Ya. Ya teniendo apretado esto, yo ya creo que ya se secó. Vamos a... Enhebrar con rojo la aguja. Y le vamos a dar una pasada aquí por todo lo que es el rojo. Para después pegarle un tirón y dejarla bien apretadita. Qué bueno que se entienda súper clarito. Me gusta así. Así después le salen las cositas igualitas a las mías. Ahí ya pasé por los puntos. Ahora voy a tirar. Para que esto quede bien apretadito. Y voy a hacer unos dos remates. Si estoy cosiendo con rojo, hago remates arriba del rojo. Y aquí ya puedo esconder la hebra. Ya tenemos el corazón con el tallo listo. Vamos a ir a todo lo que es la costura de la maceta. Recuerda la tierra. La tierra aquí tiene el hoyito. Si gustan lo pueden ir a agrandar un poquito. Y aquí voy a ocupar mis corta y lacha. Y voy a agrandar ese anillo mágico que está ahí. Pueden meter el crochet también. Ahí está agrandado mi anillo mágico. Y voy a meter estos dos alambritos por aquí. Y la voy a dejar ahí en stand-by. Todavía sin apretar el anillo mágico. Porque no sabemos a qué altura va a quedar. Se va viendo ahí. Ahora vamos a hacer lo del cartón. Yo ya tengo acá mi círculo. Ustedes aquí en el kit. O también desde su casa cortan un... Ocupo siempre este cartón que va en las tapas de cuaderno. Que me gusta bastante porque es bastante duro. Incluso es más duro que el cartón piedra. Si tienen cartón piedra también sirve. Este cartón que ven aquí. Ustedes lo van a marcar con la maceta. Y lo van a marcar un poquito más pequeño. La idea es que salga un poquitito más pequeño que la base. Para que no te expanda el tejido. Y no te amolde otra cosa que no sea. Ahí yo lo tengo un poquitito más chico. Si se fijan. Y este círculo ya le hice un hoyo al medio. Que es lo que necesita. Vamos a pasar el alambre. Por este hoyo que tiene al medio el cartón. Y vamos a abrir estas patas. Una para cada lado. Así. Cortamos el excedente de alambre. Tengo un cortador a mano. No tan corto. Solo que no pase de largo el alambre. O sea, el cartón. Y se ve así. Y lo que vamos a hacer ahora. Echale silicón en esas dos patas. Para que queden ahí fijas al cartón. Entonces lo bajo un poquito. Echo silicón acá. Y para este lado. Y ahora lo presiono. Y espero a que se seque. Esta parte de acá no se va a ver. Si el cartón que están ocupando es de cualquier color. Yo acá igual en los kits mando cartón reciclado de cuadernos. Y no se ve. Están entretenidas las que me están mirando. Está bueno el tutorial. Les gustó. Están aprendiendo técnicas nuevas. Lo habían hecho antes. No lo habían hecho antes. Trabajar con silicona. Con alambre. También con nudos de macramé. Estamos mezclando. Puff. De técnicas aquí. Ya. Ahí ya tenemos lo que es la silicona. Ya más seca. Entonces tenemos esto así. Lo que queda ahora. Es pegar esta base. Acá. A la maceta. ¿Cuánto podríamos cobrar por esta flor amor? ¿Tienes alguna idea más o menos? No. No sé. Unos 8 mil pesos. Más o menos. Entre 5 mil y 8 mil. Yo creo que 5. 7 por ahí. Sí. Andamos por ahí entre los 5. 8 mil. 7 mil. Aquí tenemos la maceta. La lana que está abajo. Yo simplemente la dejé en el fondo. Si quieren la pueden cortar. Y vamos a echar silicona en toda esta parte de aquí. Rápidamente la vamos a meter. Y la vamos a presionar acá por la base. Sí. Aquí vamos. Aquí estoy echando silicona. Se me acabó la barrita. Ya. Ya la vi. Lo metemos como con cuidado. Y cuando llegamos al fondo. Y cuando llegamos al fondo. Apretamos aquí. Mientras tanto le estoy colocando el pedacito de barro a mi pistola de silicona. Ya. Ya. Ahí ya quedó fija. Esto ya debe estar más seco. Y se ve un poco desordenado mientras tanto. Ahora lo que vamos a hacer va a ser coser la tierra. Entonces ya vamos viendo. La tierra se cose más abajo. Yo tengo el doblez aquí. Pero yo voy a coser una vuelta más abajo. Porque yo no quiero. Yo quiero que se vea como macetero. Que la tierra vaya más abajo que el borde del macetero. Entonces la vamos a coser un poco más abajo. Esta parte que está aquí ya la vamos a empezar a cerrar. A apretar. Apretamos el anillo mágico de la tierra. Y a mí igual lo que me gusta como para asegurar un poquito más. Es perdón. Ya. Y yo siento que va a quedar ahí. Como justo en la base de la hoja. Y voy a colocar un goterón de silicona ahí. Solo por si las moscas. Ahí le dejo un goterón de silicona. Y espero que se seque para que esa tierra no se vaya a mover. O se le vaya a soltar el anillo mágico. No la aprieto con nada. Simplemente la dejo ahí. Que se pegue el tallo a la tierra. Y este ya lo pueden dejar hacia adentro. O lo pueden cortar. Nosotros lo vamos a cortar un poquitito. ¿Dónde están? Aquí están mis tijeras. Y ya nos toca empezar a coser la tierra. Mientras ese goterón de ahí de silicona se seca. Nosotros vamos a empezar a enhebrar con aguja el color beige. Qué bueno, qué bueno que les guste. Igual con harto ánimo y dedicación. Preparamos este patrón. Lo pasamos a digital. Hicimos el primero. Sacamos fotos. Así que igual tiene harto trabajo para ustedes. Me alegra bastante que estén ahí aprovechando todo mi esfuerzo. Vamos a empezar a coser. Esta costura la vamos a hacer de lado a lado y la vamos a hacer por acá por abajo y no se va a notar. Yo tengo el doblez aquí. Voy a hacer la costura una vuelta más abajo. Vamos comenzando. Yo todavía no he metido relleno porque lo puedo meter después al final. Me voy a devolver por el siguiente punto. Esto se va a ver pero después este doblez que está acá lo va a tapar. Así que no hay ningún problema con esos. Entonces me voy devolviendo por el siguiente. Y aquí lo que es tierra lo vamos a tomar solo por la hebra de arriba. Entonces voy hacia allá y me devuelvo con la aguja de vuelta por el siguiente punto. Solo por la hebra de arriba. Esta parte cuesta un poquito en tema de ir agarrando todo el tejido y todo pero con paciencia se logra. Y después me voy a meter acá abajito. Ahí. Esta costura que están viendo acá no tiene que quedar tan apretada porque si no la maceta aquí se le va a hacer como un agarre y va a quedar así como media agarrada, media apretada. Entonces esta costura va entre suelta y apretada. No tan apretada. Entonces ahí me devuelvo por el siguiente y voy tomando hebra de arriba. Esta parte sí no la tenía adelantada porque era casi como el término así que la vamos a hacer aquí toda en cámara. Mira yo le puse cartón abajo pero también si encuentras que todavía no queda firme igual el corazón no es tan pesado. El cartón aguanta bastante bien pero si no también le puedes pegar una piedrita que yo también lo he hecho en otros amigurumis que han sido un poco más pesado con bases chicas. Tú pegas el cartón y encima del cartón le pegas una piedra con silicona y luego el relleno. Esa piedra tiene que quedar lo más céntrica posible y que no se vaya a tocar si tú vas a apretar esto. Aprovechen de hacer consultas. Sáquenme toda la información que quieran sobre tejido, claro. ¿En qué estás tú, amor, qué estás ordenando ahora? Haciendo cajitas de ovalado. Armando cajitas de ovalado. ¿Lado ovalado en negro? Sí. Bueno, ¿ya habían cajas vacías? Sí. Excelente. Aquí si se fijan ya tenemos una parte ya cocida, vamos súper bien y esta parte se ve pero después te doblen la va a tapar así que no hay problema. Sí, el video va a quedar guardado. Después, durante la semana, lo vamos a estar subiendo a nuestras otras plataformas que es YouTube, Ojos de Seguridad Chile y Instagram, Ojos de Seguridad Chile guión bajo. Si igual te metes en esas plataformas vas a encontrar muchos más videos, tutoriales gratuitos, así como el que estamos ahora. Hay algunos en vivo, hay otros grabados. ¿Qué me pueden revisar el stock? Revisar el stock de los productos. Nosotros vendemos Ojos de Seguridad, vendemos Insumos de Tejido, ahora agregamos algodón, la lanita para tejer el algodón. Tenemos relleno, tenemos crochet, accesorios que no encuentras como muy fácil, como cascabeles, pellizcos. Aquí yo ya estoy terminando y voy a colocar ya lo que es el relleno, lo voy a meter con el dedo hacia adentro. Estamos sacando relleno de las mismas bolsitas que van en el kit. Tienen que ir acomodando el relleno, recuerden que tienen un palo que va pasando por ahí por el medio, que es el tallo. Entonces lo van metiendo como para allá y después lo van metiendo para allá. Aquí sí no tienen que meter tanto relleno, la verdad es que tiene que ser bastante justo para que esto no se vea como gordo a reventar, sino que mantenga la forma de lo que es una maceta. Que si le meten mucho relleno se va a deformar y va a quedar como más redondo, como pelota a reventar que lo que es una maceta así como formadita. Eso hace que quede prolijo en la amigurumi. Sí, ahí ya me quedó lo que es de relleno, esta es la que voy a ocupar para coser el borde y ahora ya nos está quedando súper poco que terminar. Vamos aquí cerrando lo que es el hoyo de la tierra. Yo creí que esta parte se iba a ver un poquito más difícil, que no iban a entender en lo que yo estaba cosiendo, pero se ve bastante claro en el teléfono. Dije, como está como medio escondido y los dedos van a tapar un poco, pero no, se ve súper bien. Bueno, ahí quedó todo cosido, no muy apretado. Hacemos dos remates como siempre, lo pueden hacer por acá encima o por acá abajo porque se van a esconder cualquiera de los dos. Y nos queda la última costura que es el borde de la maceta. No les pasa que yo de repente hago amigurumi y busco algún amigurumi que ya haya hecho algo, algún patrón que tenga, pero que no tenga tantas costuras. Siempre me ha gustado más tirarme de corrido a tejer, 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 que coser, coser, coser. Yo creo que es el pero de toda amigurumista. Nos afana mucho tejer, pero a la hora de coser es como uff, y de repente tenemos tejido entero con todas sus piezas ahí en bolsa y lo único que falta es armar. Cuéntenme, ¿les pasa? Mi costura de siempre. Paso por las dos hebras hacia arriba. La peor parte de coser, sí. Y voy a pasar del siguiente punto por las dos hebras hacia abajo. Mi costura de siempre. Si han visto otro de mis videos, esta siempre es la que yo hago. Costura invisible, que no se ve. Va quedando así. No muy apretado tampoco para que se note que este es el doblez de la maceta. Sí, igual tengo muchos proyectos ahí tejido y que no he cosido. A lo largo de estos años yo creo que debería tener más o menos sus 10 a 15 proyectos empezados en bolsa, por ahí. Que de repente lo dejé, me desanimé, la lana no alcanzó. Siempre me voy guiando por la misma línea, no me voy cambiando de línea. Si voy tejiendo en esa curva que es como entre medio de las dos vueltas, por ahí me voy guiando hacia todo el lado para que quede parejito. ¿Ha avisado que ahora tiene el crochet práctico individual de tamaño diferente? No, no lo he avisado. Mira, buena por acordarme. Sí, esconder hebras igual. Pero yo las escondo al tiro. Cuando ya son prendas así como de ropa y esconder es como tedioso. Pero así como cuando estoy cosiendo, si se fijan, yo escondo todas las hebras al tiro. Lo que me decía mi pareja es que les contara que ahora tenemos crochet individuales de medidas grandes en mango de silicona plástico del duro. Pero los tenemos a mil pesos. O sea que si tú necesitas un crochet número 6, lo puedes encontrar acá con mango y a mil pesos. Tenemos desde el 2,5 hasta el 6. ¿Desde el 2 o no? ¿2? ¿2,5? No, ¿cuáles son los que tenemos en otra cirugía? Ah, que tenemos... sí, empiezan del 2,5 me parece. ¿2,5? Sí, o 3. Esconder hilacha. Oye, yo siempre las escondo. Eso sí, en amigurumis como que no. A menos que sean estas piezas planas. Se dan cuenta que de repente, no sé, la pechera de un osito que es plana, ahí hay que esconder las hebras. Alas también. Ahora estoy haciendo un charizard con unas amigas y como tejido de esparcimiento. Y también, eran 8 piezas de alas, tejidas distintas y, imagínense, 8 tiritas de inicio y 8 tiritas de término. Esconder todo eso, si de repente nos da una pajita. Aquí ya estamos terminando la costura. Y me voy a quedar con 2. Amorcito, yo te regalo uno y tú me regalas uno de vuelta, ¿te parece? Aquí le estamos dando la forma. Este como que quedó un poquito más bajo que el otro. Debe ser, quizá le eche un poquito más de relleno que el anterior. Y aquí ya lo tenemos terminado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!